¡No, no, no, no! Ricardo Jiménez indicó que están investigando al fiscal que liberó a los sujetos que fueron acusados por la policía de liberar a dos individuos que horas antes habían cometido un asalto a mano armada en Nexuya. Ya el control interno ha sacado un comunicado donde ellos están dando a conocer a la población de que se está investigando a los fiscales que podrían estar involucrados en la libertad que se ha dado a dos personas que la policía de Nexuya había intervenido. No podemos adelantar juicios, está ahí la investigación en control interno. Asimismo, indicó que control interno también está investigando al fiscal que realizó la solicitud de prolongación de prisión preventiva inadecuada contra tres sujetos que habían sido capturados en un enfrentamiento donde murió un delincuente debido al intercambio de balas entre delincuentes y policías. Agregó que también está siendo investigado. Igualmente, sobre un caso que ha pasado también en Irene Alcocha, donde por motivos de que se ha vencido el plazo de prisión preventiva, se ha tenido que dar libertad a dos o tres delincuentes. Eso tendrá que ser materia de investigación. Yo estoy por seguro que si luego del control encuentra responsabilidad, creo que va a tener una acción drástica porque ya el trabajo que hacen los policías y algunos fiscales que no cumplen bien su labor no puede dar motivo para que estos delincuentes salgan en libertad. Agregó que están investigando y sancionarán con todo el peso de la ley contra el fiscal, contra los fiscales que habrían actuado muy mal en la administración de justicia. La ley es igual para todos. Si un fiscal no hace adecuadamente sus funciones, pues tenemos un nuevo control que tiene que investigar y sancionar esa irregularidad. Para eso estamos. Identificar el acto irregular, pasar el control interno, que se investigue y se sancione en su oportunidad. Indicó que por culpa de uno o dos fiscales no se puede manchar la imagen del Ministerio Público porque la mayoría está trabajando muy bien, salvo excepciones que serán sancionadas.